Las observaciones hechas a EDURB se dieron en medio de la socialización del informe de gestión en el auditorio del Consejo Distrital. El concejal Javier Julio Bejarano indicó que aunque no está en contra de la contratación directa, sí debía advertir sobre su uso excesivo, ya que podría evitar la pluralidad de oferentes. Lo que siempre hemos reclamado, y ojo, esta intervención que hago aquí, la hice durante los últimos cuatro años, es que nosotros hemos siempre pedido las mayores garantías y la posibilidad de que participen mayor cantidad de oferentes en el proceso contractual. Básicamente en torno a eso. Entonces, hoy por hoy, a corte del 15 de mayo, el distrito ha contratado más y ha gastado más por contratación directa que a través de procesos de selección que permiten una mayor participación de los diferentes actores que se dedican a la contratación con el Estado. En su defensa, la directora de Edurbe, Fanny Guerrero, explicó que la entidad enfrenta desafíos significativos como un alto endeudamiento y la falta de un plan de saneamiento fiscal. Sin embargo, destacó que Edurbe cuenta con un marco legal sólido, personal capacitado y el respaldo del distrito. Otro de los temas que se tocó en la sesión fue el de la demolición del edificio Acuarela. El concejal Emanuel Vergara pidió aclaraciones sobre la próxima modalidad de demolición, teniendo en cuenta que se ha estado hablando de una implosión. Por su parte, Pedro Aponte criticó el ritmo lento de la demolición, que ha completado solo el 16% de la obra desde que se firmó el contrato, y le preocupa la posibilidad de una adición a él mismo, además de criticar la demolición mecánica y no hacer uso de una implosión que, en su opinión, habría sido menos costosa. Ante esto, Guerrero aclaró que el contrato se basa en cantidades y precios unitarios fijos y que la decisión de la demolición mecánica se tomó tras un estudio previo debido a los riesgos de una implosión. Además, aseguró que las contrataciones de Edurbe son legales y eficientes y que la gerencia de proyectos garantiza la correcta finalización de las obras. Edurbe ha contratado 34 mil millones de pesos en 2024, el 53% de lo contratado en el gobierno anterior durante los cuatro años.